Música Seguimos en Marcando Agenda Y escuchen bien esto, porque esto creo que va a ser un poco didáctico, ¿no es cierto? Desde épocas milenarias se consume la hoja de coca, conocida por sus propiedades estimulantes y energizantes Pero, ¿por qué su consumo podría significar un problema para los deportistas? Ojo, caso Paolo Guerrero, entérese en la siguiente nota En los últimos meses se viene hablando mucho de la hoja de coca Este producto natural que aleja del mundial a nuestro capitán Paolo Guerrero Pero, ¿por qué un simple mate de coca podría ser un riesgo en el mundo deportivo? Tanto el mate de coca como la cocaína dan como resultado el metabolito benzoil-gonina Metabolito cuya presencia podría dejar fuera de carrera un deportista tras una prueba antidopaje En periodos de competencia, por lo menos dos meses antes de que compitan, no deberían consumir el mate de coca Y no porque el mate de coca les fuera a dar un beneficio adicional, porque no va a ser así Sino porque el mate de coca está enmascarando de alguna manera el consumo de alguna droga ilegal Es por esta razón que el mate de coca está prohibido para los deportistas Pues no se trata de la infusión en sí misma, sino que su componente activo sí está asociado directamente a mejorar el rendimiento Lo que marcaría una ventaja competitiva Al consumir un sorbo de mate de coca, el metabolito benzoil-gonina podría permanecer en el cuerpo entre 48 y 72 horas La hoja de coca va a tener cocaína dentro miligramos tras, o sea, la hoja va a tenerlo O sea, hace todo un proceso con la hoja para poder obtener la cocaína, que es esta droga ilegal Donde quitas todo lo que no necesitas y te quedas con el compuesto activo Pero el caso de Paolo Guerrero no es el único En nuestro país, la fondista Inés Melchor fue suspendida por un año al dar positivo a este mismo componente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!